¿Qué es desaturación del tejido urbano? Pues pensamos que una imagen vale más que mil palabras. Hoy, 1 de noviembre del 2011, en el campo de la cebada, un espacio desaturado en la ciudad de Madrid por los vecinos de la Latina. Representando el Día de Todos los Santos, con entrada libre y gratuita, por gestión vecinal, don Juan Tenorio. ¡Al loro!